lectores capos, audiovisuales, audiovisores, televisores, oyentes, todo. Les doy, me tomé el poder, lo logré por fin, después de mucho tiempo con la Levin hicimos un golpe de estado. Sí. Y derrocamos la tiranía de Leal. Y qué mejor que venir a reforzar nuestro poder en este Y tú querías, en cuarentena, desde la señal online de Opinión Marciana, que darle la bienvenida a nuestra queridísima Carolina Brown. ¿Cómo va? Caro Brown. Caro Brown, te pelamos harto la semana pasada. Sí, son peladores, yo los vi, pelándome. Pero fue, fue puro amor, fue pelambre, pero desde el más profundo amor y sentimientos por ti. Oye, muy indecente que tomes sola. ¿No? ¿Por qué? ¿Necesitas que vayamos a buscar algo para tomar contigo? Es que de repente caché que no había nadie tomando. Yo juraba que esta entrevista era con copete, como la anterior. Ah, es que habíamos tratado de mantener como la estructura que teníamos antes en la radio, y después de hacer la señal en vivo, nos quedábamos por interno conversando con una cerveza, que era como cuando nos íbamos a tomar el cuello después de la radio. Pero no hay ningún problema, es que te digas, Caro Brown. Bueno, Alepín, ¿cómo estáis? Yo estoy bien. ¿Cómo estás de nuevo? Estoy entusiasmada, contentilla. Me ha dado mucha risa. Estas últimas dos semanas han sido súper graciosas, porque yo estaba, yo jurada que estaba así como con el ánimo medio bajo, como que no quiero hacer nada y toda la cuestión, y no, pues. Ha sido un día súper cuárico, así que bacán. ¿Pero ha sido súper cuárico porque estáis con mucha pega? O sea, de pega, pero también de cosas divertidas que estamos haciendo. Ahí después con Caro vamos a contar. Hay que explayarse. Bueno, tal como lo rezaba el afiche que teníamos publicado, con el cual promocionamos esta conversación, esta es la segunda parte de Caro Brown, y segunda parte por qué, se preguntaron ustedes. Oye, hasta yo me preguntaba por qué era la segunda parte, güey. No la acordaba. Como, ¿cuándo vine? ¿Cuándo vine? Lo que pasa es que la Caro fue parte del, y tú que harías cuando el Daniel tenía el podcast, y yo era su relleno, antes de ser ascendido a relleno medio. O con el lista. Claro. Y la Caro nos acompañó en un programa, se va a saltar en cualquier momento, corto malteza a la mesa, ahí llegó. Iba a poner el podcast. Sí, te abramos. ¿Cómo va? ¿Cómo llegó el Daniel? Joder, cuánta actitud. Oh, pero nuestro golpe de estado, ahí quedó. Cagó tu golpe de estado, Power. Fracasamos, fracasamos. La Caro nos invocó. Pero está tomando agüita. Mira, Leal está tomando agüita. No siento lo que hay. No, no le creo. Lo he visto todo. Solo porque tenía la garganta tomadita. Tomadita. El pechito tomadita. Tomadita. Oye, le estaba contando a la Caro por qué era la segunda parte, porque esta es la versión 2 del... ¿Y tú querías? Ya estuvo. Sí, pero yo no, como que yo no caché. O sea, como que la primera parte fue, igual hace como un año y medio, quizás dos años. ¿Más? Entonces, como que dije, ¿cómo? ¿Segunda parte? Bueno, aquí... ¿Cuándo sacó tu libro? ¿Cuándo sacó tu libro? ¿Cuándo el final del sendero? Sí. ¿Cuándo sacó tu libro? ¿Cuándo el 2018? Si no me equivoco, la Caro fue la primera invitada de verdad que tuvimos, ¿no? Sí. ¿Y tú otra invitada de mentira? Eso voy a preguntar. Es que fuimos nosotros mismos. Claro, el programa 1 fue Daniel, el programa 2 fui yo, el programa 3 fue el Michael, después viniste tú y después vino el Pablo Pinto, porque me acuerdo que le tiraste la pregunta al Pablo Pinto. Sí. Y comimos pizza. Comimos pizza, buena la pizza. ¿Qué tiempos saqué ellos? Sí, cuando me sacaron se asustó porque yo a la vez que olí el plato. Sí, como que me dice, ¿querís pizza? Y empezó a leer el plato. Y yo así como, no, mejor dame en una servilleta. Es que como, ¿qué hace este huevo con su plato, huevo? ¿Por qué lo huevo? Sí, me acuerdo. Sí, fue espantoso. Eso quedó grabado. Fue parte del programa. La poca elegancia, loco. Todo el rato. Y ni siquiera sé por qué olí el plato. ¿Por qué olía mal el paño de cocina? Yo era como la tercera vez que te veía, entonces dije, puta, si este hueón huele sus platos, hueón. Es que no lo clama, hueón. Estaba cerciorándose. Es que a mí me carga, yo odio lavar la losa, pero sí me obsesiono con que la losa tiene que estar limpia y no puede haber mal olor, ¿cachai? Entonces, claro, el pañito con el que estaba ocupando en la cocina no tenía buen aspecto, así que olía el plato. Oye, antes de que sigamos aquí desvariando, ¿estamos al aire? ¿Estamos al aire hace rato? Llevamos ya un rato. Si con la alemina anunciamos el programa como golpe de estado que te habíamos derrocado. Sí. Vamos a tener que empezar de nuevo entonces. No, 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 no. Bah. ¿Y por qué? No, 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 ¿qué? ¿Hay que querer leer el editorial? No, iba a leer un pedazo de uno de los cuentos de la Karo, pero ya no. Pero puedes leerlo ahora. Puedes leerlo ahora y decimos... Vamos a dejar que la Karo le decimos. No, pero cómo. ¿Ah? Léelo con voz de Karo. Tenés que imitarme, po. No, no me he preparado para eso. Pero no, eso requiere de cierta tela mía. La Karo, pues sí. A mí me parece buena idea que partamos esta entrevista, conversación, leyendo algo de Karo. Para que el público que nos vio la semana pasada y que nos está viendo ahora entienda a qué nos referíamos con que las letras de Karo son suculentas. Ya mira, acabo de abrir al azar una página de uno de sus libros, no voy a decir todavía cuál, ella va a saber. Y después lo voy a revelar. ¿Y si no lo sabe? Podemos adivinarlo. Que no sea el primero que tiene muchos motes. ¿Y si no lo sabe? Que no sea el primero que tiene muchos motes. Oh, lo siento, fue el primero que tomé. El mundo se detuvo junto al auto. Al llegar al primer piso se encuentra de golpe consigo misma en el espejo volado del hall. La chica frente a ella se detiene. Levanta una mano y saluda tímida. Su estilizada figura, contenida dentro de un marco de hojas borrosas, barrocas. En su rostro, la máscara de pestañas de la noche anterior se niega a abandonar los párpados todavía evultados por el sueño. Se lleva una mano a la frente. Siente la cabeza apretada y una talla más pequeña de lo normal. Trata de concentrarse en su rostro. De enfocar hasta que el piso por fin se detiene. El espejo frente a ella deja de bailar y la delfina contenida en su interior le devuelve la mirada con desconfianza. Por algunos segundos ninguno las dos pestañea, hasta que siente creer en ella la necesidad de apartar los ojos de la otra. Baja por su nariz alargada para seguir con la mandíbula angulosa, el cuello delgado y las clavículas que se pierden dentro de una camiseta de algodón. Se detiene ahí. Es un explorador al borde del despeñadero, tomando aire y tragando saliva antes de avanzar. Desciende palmo a palmo por una cuerda tensa. Bajo sus zapatos resbalan piedras pequeñas que caen al vacío. Asomándose sin pudor, de la mano izquierda de la camiseta hay un brazo delgado e irregular. La piel que lo cubre está organizada en tramos de diferente tamaño y grosor cuyos límites se entrecruzan. Hay zonas donde baja formando una pequeña depresión. Otras que sobresalen un par de centímetros hacia arriba y son blancas al tacto. Es un brazo geográfico, curtido por el calor y las curaciones, donde sus dedos reacios pueden trazar una ruta confusa a través de valles, cordilleras y mesetas. Su cuerpo se despierta y reacciona. Aprieta los dientes y los puños. Mueve los dedos de los pies tratando de buscar una nueva posición. Los hombros tiemblan como intentando deshacirse de una capa mal puesta. Sus labios trozan las palabras y las apartan lejos, con violencia. Ese es un extracto del cuento El mundo se detuvo junto al auto, del primer libro publicado de Carol Brown. Yo creo que es el comienzo cuento más enredado que escrito, en verdad. Bueno, aquí está. A mí me gustó mucho. El libro se llama En el agua. Es el primer libro publicado por la Carol en el año, vamos a ver aquí... 2015. 2015. ¿Por qué no tiene el año publicado? Sí, primera edición, octubre de 2015. ¿Qué es eso? Tengo la primera edición. ¿Oh? Sí. Octubre de 2015. Con una dedicación para Susana. Increíble. ¿Le robaste el libro a Susana, Daniel? No, no salgué de la Biblioteca Viva. O de la Biblioteca Libre. Esa es la Biblioteca Libre. Es bacán la Biblioteca Libre, Juan. Yo soy fan de este proyecto. Sí, es bacán. Y no lo he devuelto, ¿leal? No, porque se cambian los libros. Y hay. Entonces, si quieres quedarte con el libro, te quedas ahí con él, porque ya lo cambiaste. Son truques. Entonces, mira, oye, partimos por este libro que se publicó en 2015, pasamos por este, por el final del sendero que se publicó en 2018, y saltamos a Rudas, que se publicó este año, ¿no? ¿O el año pasado? El año pasado. O sea, estuvo al borde del estallido social. Sí. ¿Cuántos últimos receptores del chile? Oye, vamos a... Espérame un poquito. Vamos a sugerirle a la gente que quiera saber más sobre los inicios literarios de La Caro, que escuche el podcast. Ya, vamos a compartir después los comentarios aquí del video, el enlace al podcast, para que puedan escuchar. Sí, hay una anécdota muy vergonzosa, mía. Y es muy divertido, y es muy bacán. Es muy divertido. Ese podcast es muy divertido, debe ser el mejor capítulo del podcast. Es que eso pasa cuando me da el pizza y chela, ¿no? Me puse el carachera. Sí, al tiro. Fue muy bacán. Bueno, hay también una anécdota relacionada con el libro El final del sendero, una anécdota real que quedó plasmada en el libro, que la pueden encontrar ahí en el podcast. Así que vamos a saltarnos toda la parte de cómo ha descubierto La Caro, su pasión por la escritura y bla, bla, bla. Y nos vamos a ir directo a cómo ha evolucionado Caro Brown desde el libro En el Agua a Rudas. ¡Uy, harto! Le iba a hacer la misma pregunta, le iba a preguntar si es que ha hecho el ejercicio de releerse. Bueno, yo te estoy quitando las preguntas como tú me querías quitar el programa. Como si leo en el agua ahora lo voy a odiar. ¿Vas a qué? Lo voy a odiar, si es que lo leo ahora. Pero tú crees que... Hice el ejercicio porque yo en el agua tengo una versión, una reedición, que la reedité con el Matías Correa. Y claro, y siento que ahí hay unas cosas como de sintaxis, cacofonía, cosas como errores que ya no... O sea, yo siento que como escritora en el manejo del lenguaje he crecido mucho desde en el agua hasta ahora. Siento que estoy tocando como los mismos temas, que me preocupan las mismas cosas, que hay una estética similar. Pero creo que ahora me manejo mucho mejor en el oficio, que es la idea también, porque han pasado casi cinco años. Claro, de hecho son... me imagino que son errores que ahora te son visibles. Sí, sí. Entonces creo que ahora además estoy más... Siento que estoy más segura de lo que quiero decir, ¿cachai? Antes estaba como experimentando más quizá, o probando a ver si funcionaba. Pero era una experimentación en torno a buscar la voz, más que buscar las inquietudes literarias, ¿no? Más el cómo decir lo que hay que decir. Sí, y como de ir probando también el lenguaje. Yo puedo hacer una analogía con la fotografía, porque yo me dediqué a la foto un tiempo, trabajé fotógrafo un tiempo, y yo siento que sí saco buenas fotos, pero yo encuentro que como fotógrafa yo no tengo identidad, y eso sí lo tengo en la literatura, ¿cachai? Porque sí, saco fotos bonitas, interesantes, técnicamente están bien, ¿cachai? Están bien iluminadas, están bien encuadradas, sé lo que estoy haciendo, pero siento que no he encontrado una manera de expresarme a través de la foto como sí lo he encontrado a través de la literatura. Podríamos diferenciar con apropiarse de un lugar, ¿cachai? ¿Podríamos decir que una es arte y la otra es otra cosa? Ay, no sé, porque no me gustan esas categorías, ¿cachai? Me gusta el arte. ¿Qué? ¿Me gusta el arte? Siento que, no sé, como que son categorías que, yo no sé si lo que hago es arte, lo hago porque lo amo y me gusta, y tengo una pulsión por contar, como que si no cuento, si no escribo, yo creo que exploto. Todavía no me pasa eso con la fotografía, quizá en algún momento me va a pasar. En la fotografía todavía yo siento que estoy experimentando, estoy jugando, estoy viendo qué pasa. En lo otro día sé lo que quiero hacer. Estás como en tu fase, en el agua de la fotografía. Exacto. Oye, ¿hay tenido activo el sitio Retratos Brown? Mira, el último retrato que hice fue en el verano, que todavía no lo subo, no lo edito, pero eso ha sido súper difícil continuar porque somos un equipo de tres, en el fondo está la maquilladora, está la chica que me hace el arte, y estoy yo. Todas trabajamos por el amor al arte, más la modelo que también viene por el amor al arte, entonces ha sido muy difícil entre el estallido y el coronavirus, primero ponerse de acuerdo, y como armar como esta sinergia que se hace, que al principio fue muy fácil porque yo los primeros, no sé, retratados ya como de este proyecto de retratos de mujeres que tenía, como mujeres actuando de personaje, he hecho ya seis o siete, y las primeras cuatro salieron así, que fue el verano del 2018 para el 2019, y retraté, no sé, a la Molly Boys, ponte tú, a la Mayenchu, como varias amigas mías dijeron, como yo quiero participar, como yo a perro, yo me disfrazo, me visten, no sé, las maquillamos, fue increíble, pero después como que, claro, llegó el año, a mí me comió un poco la pega, y después con el estallido y el COVID fue imposible seguir. Tronca, un montón de cosas, toda la virágine de acontecimientos que nos ha venido como arrastrando desde, yo no sé si desde octubre, puede que un poco antes, yo diría que en agosto ya las cosas estaban medio revueltas. Sí, es que, bueno, con el pelado hace un rato, con el Mario Cerda, estábamos conversando y efectivamente el pelado tocó el tema de que el año 2019 ya venía mal, o sea, ya venía extraño, ya venía con un ambiente enrarecido en donde había muchas cosas que estaban lentas, que no estaban prendiendo, y se sentía una energía rara en el aire. Oye, a propósito de, es que me quedo dando vuelta esto de que la foto no es tu lugar para mostrarte, claro, sí, pero igual algún elemento debe haber en común entre lo que escribes y lo que fotografías, alguna cosa, como un germen, ¿cuál crees tú que es ese germen? O sea, yo siento que hay como, para mí el germen es como la experiencia humana, al final. Yo trabajé más de dos años siendo fotógrafa de matrimonio, cuando recién había salido la U, y me acuerdo como muy patente de eso, como de que todos los matrimonios de repente se sentían muy iguales, pero de encontrar estos, estos como espacios, escenas, como que pasaban que de repente eran unas cosas así increíbles, como de gente haciendo como cosas raras y captar ese momento, o sea, yo siento que eso sí tiene que ver como con lo que yo trato de agarrar los cuentos, como la humanidad al final, que es lo que yo creo de lo que hablan al final todos los escritores, todos los escultores, todos los pintores, estamos hablando como de la experiencia humana al final. Oye, Brownie, y dentro de, porque hay dos cosas que, conociendo por lo menos tus letras y pensando en fotografía, están como bien relacionadas y tiene que ver con la facilidad con la que creas imágenes en tu literatura. Lo digo desde la perspectiva del lector, no estoy, a lo mejor a ti te cuesta mucho trabajo crear esa imagen, pero lo logras súper bien. ¿Por ahí era a lo mejor la cosa de por qué? Sí, es que yo soy muy visual, ¿cachai? Como cuando construyo un texto, ya, como que primero es lo visual o lo sensorial, porque también los olores, como los colores, y después, cuando me preocupo en la sonoridad, como en una segunda fase, ¿cachai? Entonces yo diría que primero es la imagen, después el lenguaje, una cosa así, pero tampoco siento que sean separados, ¿cachai? Ni que venga uno, como que, son como dos caras de la misma moneda, pero yo sí pienso en imágenes y trato de traspasar eso a la literatura. Bueno, hay una imagen en particular que todavía me ronda, de los libros que, debe ser del Rudas, La Casa del Ciervo Rojo, la sensación que tenía con la transmisión de lo que estaban narrando era un bosque a la primera luz de la mañana, eso cuando las rayas del sol se empiezan como a meter entre medio de las hojas de los árboles, y se ve como un paisaje medio entre sobrenatural, como que estamos dejando el glamour del bosque, y el glamour me refiero al pelo que nos impide ver las hadas, y la realidad. Y yo siento que en ese cuento estaba súper presente. Qué loco, yo, como que no lo había pensado así, pero ese cuento pasó porque yo trabajo para una ONG medioambiental, y generalmente una vez al año me toca viajar a una reserva que hay en la Araucanía Andina, que a mí me encanta, que es como un bosque araucario, así increíble, y coihues, milenario, muy lindo, y como que estaba ahí, y yo decía, bueno, yo quiero escribir un cuento que pase aquí, como que pase en este espacio, y que este espacio, como que se sienta, ¿cachai? Que se sienta la tierra, lo mojado, como que se sientan los árboles, se sienta también eso intimidante que tiene el bosque, que de repente, ay, súper bonito, me estoy comiendo un sándwich, pero de repente, chucha, no tengo idea dónde estoy, y me voy a perder, y no sé cómo voy a volver, ¿cachai? Entonces como que quería agarrar esas sensaciones, y dije, bueno, quiero escribir, quiero escribir un cuento que pase acá, como que esa fue mi premisa, que es completamente opuesto, por ejemplo, a lo que me pasó en la isla, porque yo en la isla partí de un concepto súper frío, que era, toda persona que sufre un abuso es como una isla, porque no puede hablar, hay una imposibilidad de hablar de ese abuso, entonces, ¿cachai? Que ahí como que el punto de partida fue súper, como conceptual, y en este otro fue más utilitario, por así decirlo, porque yo quería poner a los personajes en el bosque, y tenía que encontrar una excusa para poder ponerlos ahí. Oye, esto ya que estamos hablando de fotografía y narración, yo en algún momento tuve la intención, de hecho, para la primera parte, lo primero que hice yo, y tú querías, que eran solo cuentos escritos por mí, siempre tuve las ganas de que esos cuentos se pudieran visualizar de alguna forma, yo no soy tan visual como lo que describe la cara, yo después de que escribo, logro empezar a ver las imágenes, entonces me pasa un poco al revés, yo, en la medida que voy contando la historia, ahí recién empiezo a ver la imagen, a visualizarlo como esto se podría ver a través de los ojos. Y lo que quería hacer en ese momento, cuando yo tenía estos cuentos, en algún momento se me ocurrió sacar fotos que representaron la idea central que había detrás del relato. La idea para mí nunca prosperó, como que de repente se me decía, muy complejo ver la imagen, en donde, o sea, ver cómo traspasar a fotografía el cuento mismo, que además son muchos. Después él pasé la idea a pedirle a alguien que hiciera ilustraciones, eso todavía está como en stand-by, espero alguna vez llevarlo adelante, me gustaría mucho, de hecho, que este proyecto de YouTube querías se transformara después en antologías de cuentos que recogieron las distintas etapas que ha tenido. Esto me lleva, o sea, todo este perámbulo es para preguntarte si no te dan ganas de construir tus historias así, de esta forma visual que tú ya no solo visualizas, sino que además logras capturar en un idioma. Yo creo que lo que me pasa es que creo que en la literatura encontré una libertad que no tengo en la fotografía, que es que no tengo límites, porque límites soy yo misma. No tengo que contratar a un peluquero, no tengo que mandarle a hacer un traje a nadie, no tengo efectos especiales, no necesito arrendar un auto, ¿cachai? En fotografía muchas veces yo me encontré un poco con el tema, como con el tope de producción, ¿cachai? Que fue un poco porque me alié con mis dos amigas, la Bili y la Lau, para hacer este proyecto de mujeres, porque cada una aporta desde lo que sabe, ¿cachai? Y porque yo sabía que si quería hacer estos retratos de mujeres, como medias heroicas, como en estas poses, con estos rollos, iba a tener que vestirlas, iba a necesitar un fondo, iba a necesitar que alguien le hiciera el pelo, iba a necesitar que si las chicas llegaban, no sé, con las uñas pintadas, alguien les limpiara las uñas, ¿cachai? Una serie de cosas que como que uno no, no les toma el peso hasta que estalla ahí, ¿cachai? Porque, porque en el fondo si, no sé, si tengo una chica que va a representar a una amazona y llega con las uñas pintadas, tal vez eso me echa por tierra mi verosimilitud, la verosimilitud de ese relato como visual, quizás no, ¿cachai? Pero hay una serie de cosas prácticas para las cuales uno necesita mucha plata y mucho tiempo, y yo eso todavía no lo he podido solucionar, ¿cachai? Es difícil esta ecuación, Puscaro. Normalmente es uno, uno o el otro, pero es difícil encontrar las dos cosas. Es que pasa lo mismo que el cine, ¿no es cierto? Que uno de repente, a mí por ejemplo con el primer cuento en el agua se me acercaron dos personas, amigos como relativamente cercanos, decirme, oye, yo quiero hacer un corto de esto. Y yo les dije, increíble, o sea, yo te paso el cuento, haz el corto, ¿cachai? Pero nunca lo pudieron solucionar desde el punto de vista técnico, ¿cachai? Porque necesitas un bote, porque necesitas agua, porque qué pasa con el mar, cómo grabo ahí, ¿cachai? O sea, hay una serie de, no es, no un cuento que pasa, no sé, por una mina encerrada en su pieza pensando cosas, sino que hay un mundo exterior que forma parte, es parte importante de la ecuación que hay en ese relato, ¿cachai? Ay, ¿por qué tanto silencio? No sé, estamos pensando que necesitamos plata para hacer películas. Y tiempo, y tiempo. Para producir. Sí. Bueno, hay una, la, la vinculación con el cine que yo desconocía de Caro Brown, la, la conocí hace dos semanas cuando emergió desde ella una idea fantástica de hacer un club de cine. Slash terapia. Slash terapia. Slash terapia. Y, como todo buen club de algo, todos los clubes de algo son, hacer este, este programa es terapia también, que lo asuman también los chiquillos. Pero, pero me interesa eso también, así como, como desde tu, tu experiencia como narradora. ¿Cuál es tu vinculación con la imagen? ¿De qué forma te vinculas con el cine? ¿O con otras artes? Aparte de la fotografía, ¿cómo es tu relación con todo aquello? Yo creo que hay algo como, o sea, de mi historia personal también. Yo, de chica, siempre dibujé, siempre me interesaron mucho las artes plásticas, entonces siempre estuve vinculada a lo visual, mucho. De hecho, yo cuento, cuando hacía clase en la U, contaba, mis alumnos se reían que yo, mi primer cortometraje, hicimos una adaptación de El túnel de Sábato para la clase castellana, lo edité en un VHS, así, poniéndole stop y play al, al, como los cables del, del ajay ocho, ¿cachai? que me prestó mi vecino. Hacíamos cosas como stop motions con play móviles, tenía mi propio spin-off que se llamaba Sábado Cargante y era un programa animado por mí cuando era chica. La historia de Sábado Cargante está en el podcast. Claro, Sábado Cargante. Entonces, había como un, como que siempre me, yo creo que a mí me interesan las historias independientes de su formato, hay formatos a los que soy mucho más afín, bueno, yo después de terminar literatura como que estaba como muy desencantada en literatura, tuve la posibilidad de seguir estudiando, estudié comunicación multimedia y de hecho hice la mención en animación digital, entonces ahí también me acerqué a otro mundo, después hice clases en la universidad muchos años de narrativa audiovisual, de guión, entonces como que siempre estuve muy vinculada, trabajé en publicidad mucho tiempo donde me tocó como asistir a producciones de fotos, grabaciones de comerciales, fui postproductora también, era como la persona que hacía las colas del After Effects de solo 900, 890 pesos, todas esas animaciones las hacía en After, entonces como que tuvo un largo bagaje por la industria como del cine y la publicidad y hasta el día de hoy tengo muchos amigos que hacen cine y publicidad, entonces como que siento que ha sido como algo recurrente en mi vida y no lo percibo como algo escindido o absolutamente separado de la literatura, para nada. Y el club de cine un poco salió porque yo sentía que necesitaba como devolver algo, ¿cachai? Llevo muchos años haciendo talleres, lo paso bien, me encanta, me encanta ser la profe taller, como que siento que pasa algo ahí mágico en los talleres como de conectarse con otro de repente y tenía ganas de yo devolver algo, de hacer algo gratis donde se pudiera sumar quien fuera, ¿cachai? que las lucas no fueran un impedimento porque muchas veces son un impedimento, pero como lo iba a hacer gratis tampoco podía hacer algo como tan intensivo como para hacerlo todas las semanas, ponte tú, o que me requiriera demasiado tiempo porque yo hago clases todos los otros días de la semana, de hecho cuando Lugo me invitó yo le dije ya bacán porque es mi último martes libre, ¿cachai? como que empiezo a dar talleres el otro martes. Entonces, claro, como que estaba esa necesidad y dije ya pero no lo quiero hacer sola porque encuentro que es como volver a ser la profe todo el rato y por eso decidí invitarte porque en verdad me encanta tu trabajo y siempre estoy atenta a las películas y encuentro que también tenemos una sintonía parecida que no es como no es hacer una cuestión académica como revisemos la historia del cine la cuestión sino que es como conversemos en torno al cine, ¿cachai? pero conversemos de cosas como o sea, aprendamos pero también compartamos ¿cachai? Sí, con las lepinas son muy bacán Ha sido bacán la experiencia fue muy lindo mi gente me escribió después como para agradecerme encontré que eso fue muy lindo Oye, ¿qué película vieron? Vimos una película danesa que se llama La culpa y fue del demonio fue del demonio sí Ahora vamos a decir Alien yo puedo decir que es súper extremo y aquí así como que ya voy a sacar como la calcetinera porque es lo que me cabe hacer ¿cachai? pero es súper cuático porque yo en un rato le dije a la Caro yo andaba con rudas en la cartera yo andaba con rudas en la cartera como para todos lados porque era como que de repente yo decía me tenía súper intrigada la forma en la que escribes ¿cachai? así como que esa cuestión siempre cuando yo leía ese libro me llamó mucho la atención esta cosa esta cosa brígida floría pero no no es observada no sé era una cosa como yo dije la semana pasada es suculento la clase la cara es suculento ¿cachai? y claro y en un rato nos encontramos y yo te dije no pero si yo ando con tu libro aquí como que lo reviso para estudiar básicamente para entender cómo alguien puede escribir así y claro y después llega y siendo Carol Brown una escritora que me gusta mucho mucho muchas gracias aparece esta posibilidad de ver películas con ella y siento que esa cuestión genera también alguna clase de de diferencia respecto a a un poco cómo se mueven cómo se cómo se mueve el mundo artístico si se quiere digamos llamémosle artístico porque siento que durante mucho tiempo estuvo como súper alejado del mundo al artista como por allá y como en una cosa como medio elitista también y toda la cosa y y de a poco con el tiempo hemos ido viendo como gente como ustedes que está así como hagámoslo todo vengan para acá y hagámoslo todo así entrámonos entre entre todos esa cuestión me parece súper valiosa también sí yo creo que esa que me escalce tiene como del artista como un iluminado también yo lo encuentro muy es como entrepretenciosa y no es verdad tampoco es muy barroco también ese concepto o más que barroco yo creo que tiene que ver con esta idea como porque porque tú pensás en los artistas del barroco y los artistas del barroco en verdad dependían de los mecenas y eran como unos esbirros no sé estoy pensando en Caravaggio qué sé yo pero como uno piensa como el artista quizás como como post romanticismo que está como esta idea del poeta maldito como el que se comunica con como como que pudiera tocar algo que fuera no sé como esta idea del artista iluminado ¿cachai? que además sería un iluminado nadie más te puede entender que una weá muy loca y por ejemplo yo siento que esa es una de las cosas que a mí como que me chocó un poco de estudiar literatura como este mundo que es como muy muy académico muy muy elitista donde al final la producción cultural que se hace es como para solo unos pocos que la pueden decodificar de hecho era tan exagerado en la Chile que habían unos tipos yo estudié en la facultad de filosofía y humanidad donde eran todos así como puta era todo como muy intelectual ¿cachai? y me acuerdo que habían unos tipos que hacían la toma cultural Tony Camo ¿se acuerdan de Tony Camo? ese adivino de Viva el Lunes que era muy chanta y en la toma cultural Tony Camo ponían Rambo ponían como todas estas películas que los hueones como porque yo me acuerdo que yo tenía compañeros que eran como no es que mirar tele es para estúpidos ¿cachai? no es una persona es para imbéciles ¿cachai? como que era muy divertido este como contramovimiento que además era como under dentro de los under y era divertido pero pero claro todas estas distinciones como de la alta y la baja literatura como que durante muchos años por ejemplo la literatura de género o la literatura de terror o la literatura policial o la literatura como de un género específico era basura ¿cachai? y yo siento que por suerte nos hemos desmarcado un poco de eso porque independiente que hay literatura buena o mala como en todo la vida no porque algo sea de género necesariamente es malo ¿cachai? es como el fenómeno de Stephen King que a mí siempre me ha llamado la atención eso nosotros tuvimos yo creo que nuestra generación asistió a lo que era Stephen King basura como que uno escuchaba a los padres que si de repente tenían acceso a algún libro como Carrie era como esos bestsellers del demonio ¿cachai? y como que vimos la evolución completa desde que era un bestseller sin importancia hacer el clásico un clásico en este rato todo el mundo amo Stephen King nadie le además que es un símbolo de la cultura pop y toda la cosa además que hay una cosa también como de los gustos ¿cachai? como que ya una cosa es muy difícil juzgar la literatura o juzgar como otras formas de arte porque es muy muy difícil como separar lo bueno y lo malo como del gusto también ¿cachai? o sea yo a mí hay grandes novelas o grandes escritores que a mí simplemente no me gustan ¿cachai? y no engancho y claro el tipo puede ser súper ventas pero a mí como que en verdad me alata no me gusta y al revés pues puede haber dírate uno ponte tú no sé gente súper ventas que en verdad me cargan y lo encuentro así repulsivo ponte tú crepúsculo que me lo leí y lo encontré repulsivo porque encontré que tenía tan poco vocabulario es que perdón pero a mí me pasó yo encuentro que si tú enganchaste con él y te gustó bacán si yo no soy nadie para decirte qué leer ¿cachai? pero me pasó que encontré que era un libro que tenía muy poco vocabulario ¿cachai? donde la mina fruncía el cejo como cada cinco páginas o sea como cada cinco líneas la loca fruncía el cejo me pareció que tenía un mensaje moralista como adentro con el que yo no enganché para nada entonces ponte tú no me gustó pero me di el trabajo leerlo porque dije chuta si hay un libro que está vendiendo así como que hay algo en ese libro que le apela a alguien ¿cachai? que le habla a la gente de esta época bueno ¿qué les dice? ¿cachai? por ejemplo Stephen King yo no me los he leído todos pero hay n libros de Stephen King que me gustan ¿cachai? y bacán que el loco vende infinito ¿cachai? no sé hay n autores con propuestas súper comerciales que a mí me encantan ponte tú la Elena Ferrante la encuentro seca ¿cachai? entonces claro y también quizá no sé pues está como el escritor húngaro escondido que vendió dos libros toda su vida y también lo encontré seco y también ahí hay una cosa de gusto ¿cachai? si esta cuestión al final es una industria hay cierta gente que tiene la decisión y esa gente también está gobernada por sus propios gustos o por sus propios prejuicios o por sus propias historias ¿cachai? cierto cierto o por su propia idea de lo que va a vender y lo que no es que eso es importante que a gente a veces se olvida que la literatura al final igual está sujeta a un a un negocio ¿cachai? un libro es un producto y se tiene que vender porque si no ¿para qué hacer el libro? o sea es como súper descarnado quizás decirlo así pero un poco así el juego o sea si tú escribí un libro por muy pro que sea pero pero que que no va a vender por A, B o C ¿cachai? o sea las editoriales hacen informes de lectura donde ven también el potencial de ese libro para ser vendido quizás no te van a publicar aunque tu libro técnicamente esté increíble ¿cachai? o sea eso también puede reducirse un poco a que para qué vaya a ser un libro que no va a leer nadie independiente o sea puede ser una obra maestra de estilo y técnica pero nadie lo va a leer ¿para qué hacemos el libro? ¿cachai? sí y hay algo también como con con como el sobre yo me acuerdo que leí un artículo hace como dos o tres años atrás en en un diario gringo grande no me acuerdo si era el Guardian o el Times o no sé qué pero decía que habían hecho un experimento y que habían agarrado como libros de editoriales les habían cambiado como el nombre y los habían mandado de nuevo como para ver cuál era el porcentaje de aceptación y era como menos del 20% ¿cachai? también hay una cosa como de cuea sí sí me acuerdo y de hecho hace poco estuve escuchando una lectura en vivo que hizo el Pancho Ortega no miento una una transmisión de de Instagram Live que hizo con Planeta en donde él contó que el manuscrito de Logia él lo mandó a las editoriales pero con otro nombre no quiso poner que lo había escrito Pancho Ortega porque quería ver efectivamente cuál era la respuesta de las editoriales frente al manuscrito ¿y qué había pasado? hay un editorial que le dijo que no pero hay un par de editoriales que curiosamente son grandes editoriales que sí estaban interesadas pero que las condiciones de oferta que hacían para la publicación del libro y no me refiero con que le estaban cobrando por publicar sino que el contrato que le ofrecían para el libro había uno que era menos atractivo que el otro porque era menos jugado entonces el Pancho decidió quedarse con la editorial que él sintió que se le había jugado más por el manuscrito ¿entendés? pero tiene eso tiene ese tema de puta a lo mejor si hoy día el Pancho hace el mismo ejercicio y manda otro manuscrito sin su nombre a lo mejor le pasa que ah no esta cuestión fuera no es momento chao rechazado ni lo lee lo más probable es que le digan que no porque escribe igual a Pancho Ortega claro bueno pero el mismo es que lo llegan a leer claro claro pero es que una cosa muy heavy tú de repente entras a una editorial y hay así un alto de libros o sea de como de manuscritos de manuscritos claro y además de ahí los editores que ya están a full y decís como que heavy como el nivel de pega también que llega todos esos manuscritos buscando casa super heavy si por eso una persona XX tiene menos posibilidades de que le lean el manuscrito que un Pancho Ortega porque aunque tenga ese alto de manuscrito si te llega algo de Pancho Ortega claramente lo vas a revisar es que el manuscrito no va a llegar a ese alto de manuscrito porque va a llegar directo pero no sean tan literales literatos no ya fue malo de ejemplo malo de ejemplo ¿qué pasa a Pint? dale Pint escucha mal no es que aprovecho a preguntar ya digo hablo si ya que estoy con tres escritores y la el viernes el viernes pasado desde la gente de cine tuvimos una conversación con Isabel Orellana de la API y bueno y hablamos ahí como hartos temas respecto al futuro de la de la producción cinematográfica o de los trabajadores en el mundo cinematográfico y respecto a todas las opciones que te podía entregar en el mundo virtual este rollo de empezar a trabajar como en términos de pantalla por pantalla y todo y frente a eso mi pregunta es si no será yo sé que a la gente le gusta mucho leer en en papel pero frente a a estas condiciones a las nuevas condiciones que estamos viviendo no no les parece que también es atendible mirar hacia eh ¿cómo se llama? páginas plataformas que reciben manuscritos que de repente como que te sirven para instalar el tu novela ganar una cantidad importante de lectores bueno la cata cohe o sea yo que es mi ejemplo que es el ejemplo que yo conozco porque con la cata yo la conozco desde cuando tenía la idea de escribir esa novela claro la cata cohe escribe su novela se gana los guatis tiene como un millón de lectores que es un número enfermo ¿cachai? o sea para los estándares de acá sería súper súper ventas ¿cachai? y yo siento que es una opción súper válida pero creo que hay como un tema de imagen también asociado siento que el libro es un mercado que es muy conservador entonces hay cierto prestigio en estar asociado a ciertas editoriales que no lo tendrías en una plataforma independiente que hay casos increíbles yo no sé si ustedes conocen el caso de la novela El Marciano de Andy Byer el que se hizo una película con Matt Damon bueno él escribe esa novela él escribe esa novela donde tuvo el 2011 o el 2010 la lanza con una editorial que le dice que sí pero la editorial entre que no distribuye el libro no le hace promoción las típicas cosas que pasan con la editorial es pequeña o no con todas quiero hacer ahí la salvedad pero las típicas cosas que muchas veces pasan con editoriales más pequeñas que no pueden hacer la promoción del libro no hay distribución el libro no está en tienda se promete en una cosa termina en otra la cosa es que él se chorea y cuando le devuelven los derechos se autopublica en Amazon el libro se va así en un año es como máximo superventa se lo compran para hacer una película protagonizada por Matt Damon o sea ya una cuestión insólita y ahí tenéis como un caso donde efectivamente el tipo como que se la jugó hace algo claro el mercado gringo es mucho más dinámico que el nuestro ¿cachai? los gringos compran mucho libro en digital tienen un mercado gigante y compran miles de libros por dos dólares tres dólares se leen un par de páginas los dejan botados les da lo mismo ¿cachai? nosotros todavía no llegamos a eso igual es cuático eso igual es cuático como el el rollo de juntar libros en el Kindle por ejemplo hasta el infinito es algo que nosotros no nos bueno por ejemplo el mercado de los libros eróticos en el Kindle es gigante porque nadie sabe que está leyendo un libro erótico ¿cachai? no es que en serio eso está estudiado ¿cachai? o sea yo me acuerdo la feria del libro Argentina de Buenos Aires el año pasado que fue una charla con el Eduardo Plaza que nos reíamos solo donde explicaban esto como señoras amas de casa ¿no es cierto? meas pituca que leen erótica en el Kindle porque nadie sabe lo que están leyendo perfecto nadie les pregunta nadie las enjuicia tampoco claro nadie les pregunta nadie las enjuicia tan tranquila leyendo su libro pasando los chanchos que yo lo encuentro increíble hay un mercado grande para eso ¿cachai? pero acá en Chile tenemos que pensar que uno nuestro mercado es muy chico por eso no solo 16 millones de personas de los cuales yo diría que claro hay como un porcentaje urbano que está concentrado en Santiago que son como los que más consumen libros y en general yo diría que el chileno es conservador no es muy como trendsetter ¿cachai? quizás los más jóvenes sí pero en general a la gente todavía le gustan los libros en papel le gustan la biblioteca del centro cultural y sacarlos que yo encuentro que eso está muy bien el problema es que ahora con el COVID no lo podía hacer ¿cachai? no podía ir a la biblioteca del centro cultural en la esquina de tu casa sacar el libro ese diagnóstico igual funciona como en dos vías porque no solo somos conservadores como consumidores de literatura o digamos como lectores yo en lo personal me siento mucho más grato con un libro físico sí a mí también me pasa claro pero no me voy a andar paseando con un libro de 500 páginas en el metro por ejemplo es súper cómodo y no es tanta la gente que lo hace a pesar de que es una plataforma que te permite no sé leer en el celular leer en una tablet ahora si tiene mi ruido es mucho mejor el tema es que no solo como lectores y las lectores también somos un poco somos súper conservadores sino que también los creadores hasta ahora somos como poco dados a explorar la meta meta literatura explorar otras plataformas donde no sé continuar tu relato insertar algo de tu relato comenzar tu relato más allá de los relatos transmedia de Rafael sí acá como que eso lo hemos explotado poco no de hecho no se me viene no se me viene nada a la cabeza Policía del Karma ¿ah? Policía del Karma de Varadí y se comunicaba a redes sociales con un canal de YouTube con una página web y con el libro sí pero pero funcionaba como parte del relato o funcionaba más como plataforma publicitaria no era parte era parte del relato porque incluso había una especie de juego muy proto realidad aumentada en donde tú podías recorrer Santiago y encontrar pistas oye ¿puedo ir a buscar un refil? obvio pero si traes patosis oye con lo que mencionaba la Lepin respecto al tema de las plataformas ¿sabes qué PIN? yo estuve estuve explorando Wattpad sobre todo porque cuando hice el diplomado de literatura infantil y juvenil miramos harto Wattpad y tomé la decisión de no meterme en el mundo Wattpad no porque sintiese vergüenza o porque sintiese que es poco prestigio o algo sino que por un tema práctico el Wattpad es muy de ensayo y error ya tú podías tirar muchas cosas ahí a Wattpad y puede que de 10 de 100 cosas una prenda ¿cachai? y yo lamentablemente no tengo una producción tan grande y tan prolífica como para ir tirando cosas a Wattpad ¿cachai? o sea me cuesta participar en antologías de cuentos porque no tengo cuentos escritos para poder reciclar y mandar antologías ¿cachai? entonces estar creando material para subirlo a Wattpad y ver cómo le va no me resultaba práctico a lo mejor hoy día con más tiempo podría volver a darle una vuelta y lo otro es que que sí tiene que ver con prejuicio es que Wattpad si tú te ponías a mirar cuáles son las cosas más leídas tienen como casi todo en la misma fórmula ¿cachai? entonces es como que tengo que hacer algo más menos en ese estilo y ahí yo me empiezo en lo personal como creativo me empiezo a autocensurar ¿cachai? es como que ah no no estoy ni ahí con restringirme a un punto particular porque quiero calzar en Wattpad ¿cachai? que no ni idea que no se ponga se empiece a poner trabas ni muros al momento de crear es como lo último que uno quiere a menos que lo que pasa es porque ¿cuál era mi tema respecto a esa pregunta? es que finalmente considerando como todo esto todo lo que nos está pasando en este rato sabemos muy poco sobre qué es lo que va a pasar con las posibilidades de acceder a obras físicas o sea como en términos súper prácticos uno obviamente se puede comprar un libro y que llegue y lo desinfecte y toda la cosa pero desconocemos cómo va a seguir siendo ese proceso o de qué forma va a cambiar la industria del libro también respecto a eso a mí me interesa también como los alcances que pueda tener de hecho espacios como este yo le tengo fe a o sea creo que lo que nos está pasando es terrible y que tiene un costo humano psicológico muy alto pero creo que esto nos va a mandar al futuro como unos buenos años porque la gente o sea si no te voy a mí me pasa ahora con el club de lectura ponte tú hay un libro que está descontinuado y probablemente muchos alumnos van a estar obligados a leérselo en digital aunque no quieran ¿cachai? porque simplemente el libro ya no existe ¿cachai? se agotó y la editorial no lo va a imprimir ahora ¿cuál es? sí se puede saber el de la Mariana Enrique un libro que se llama Este es el mar y que me he conseguido o sea hay varios que tienen copias pero está súper difícil de encontrar entonces te va a obligar a mí me pasa que yo tengo un hago clase en un centro cultural en Loa Nechea donde la menor de mis alumnos debe tener no sé 60 años y les costó mucho pero ahora van a tener clases por Zoom porque cacharon que si no no van a poder tener clases hasta el 10 de septiembre ¿cachai? entonces yo siento que claro la situación te obliga a adaptarse y el que no se adapta pierde de alguna manera pierde pierde la clase pierde entonces yo creo que eso va a facilitar un montón y como sí hay muchas cosas que uno pierde como del contacto humano de estar los dos presentes en la misma sala y todo pero hay otras cosas que uno gana no sé yo ahora en mi taller de literatura creativa de escritura creativa tengo una alumna de Miami punto ah bueno cachai increíble tener a alguien de Miami como con otro con otra visión que trae otros contenidos que escribe de otras cosas cachai eso no se podría haber dado en un taller normal entonces yo creo que claro uno pierde unas cosas ganan otras pero yo siento que esto nos va o sea todo lo que es como el teletrabajo la teleeducación el home office todo eso se va a ver impulsado de una manera gigantesca creo que el costo sí va a ser súper grande cachai o sea yo siento que todos estamos estresados todos estamos tristes para la gente que tiene a alguien enfermo debe ser horrible esta situación cachai sí oye Elie pero y esto ya estos cambios un poco forzados ya se están notando a grandes escalas porque hay por lo menos dos o tres estrenos de Hollywood que estaban pronosticados para estas fechas y que decidieron finalmente venderlas en digital o sea ni siquiera es que te vaya a llegar la copia física en la casa sino que pasaron directo a digital y probablemente van a ser un éxito igual porque son son películas que tenían harta publicidad por medio y hacer la apuesta finalmente de no recaudar por la vía del corte de la entrada sino que por lo que compra la gente en su casa para verlas descargándolas o en streaming ya es como el indicio de un cambio potente en la forma de hacer industria cultural de hecho cinépolis va este jueves saca un sistema de view on demand este jueves la cadena de cine entonces igual es como yo pensaba también otro ejemplo que veía hoy día que la Natalia Valdebenito alguien decía que había comprado obras a través del GAM creo para una obra de teatro que se daba por Zoom entonces era como en una así como estamos nosotros cuatro ahora en una era la Natalia Valdebenito el Héctor Noguera no sé qué y hacían una obra que pasaba por Zoom y tú te conectabas y la veía y por Zoom o sea también como no solo la distribución sino la creación también se ve absolutamente alterada ¿cachai? yo por ejemplo para hacer mis talleres online he tenido que adaptar la metodología porque hay cosas que yo hacía en la sala que siento que no sirven en Zoom entonces me voy también adaptando y eso es súper interesante porque tiene que ver con los procesos de aprendizaje al final bueno este mismo programa porque tuvo que buscarse un espacio distinto al que tenía o sea antes era imposible concebirlo sin que nos reuniéramos y ahora es imposible concebir que nos podamos reunir porque no porque no queramos sino que porque las circunstancias nos obligan a estar distanciados nosotros queremos juntarnos otra vez pero también queríamos seguir haciendo el programa y por eso al final decidimos que una buena opción era hacerlo de esta forma adaptarse va a ser difícil también como que yo ayer decía ya bueno y si mañana es septiembre ¿qué hago con mi alumna en Miami? ¿cachai? como porque ya nosotros filo nos vamos a ir a juntar o ¿qué hago con mi alumna del taller de lectura que está en Chiloé? ¿cachai? como que me hacía esas preguntas ¿cachai? como ya cuando te digan ya mañana la vida va a ser normal como antes yo creo que no va a ser no pero quizás va a ser una graduación también pero lo entiendo o sea por ejemplo dentro de las mismas cosas que hemos conversado nosotros teníamos hartos escritores que estaban confirmados para el programa en vivo el que hacíamos en la radio que no los hemos reinvitado al formato online porque de una u otra manera cuando empezamos a armar este formato sentíamos que era más valioso tenerlos presentes en el estudio ¿cachai? pero eso considerando el tiempo que ha pasado que ya llevo o sea llevamos dos meses casi con con pandemia con cuarentenas con imposibilidad de reuniones físicas y que probablemente vamos a tener unos dos meses más se les vuelve a tomar una una idea y más encima nos abre las puertas a entrevistar a escritores de conce de Punta Arena de otros lados y tenerlos en el programa cosa que que no podíamos hacer en el caso de Aurea pues con el mismo Elías Yuri la Ana María Vergara que la Ana María vive en una en una comunidad mapuche en la entre dos entre dos comunidades en la dos comunidades mapuches perdón en la Araucanía y en el Elías que vive en Antofagasta ellos tenían cero posibilidad de venir a Litubecarías y ahora van a poder participar porque los invitamos a través de Zoom eso es súper interesante sobre todo porque la literatura yo creo que que por lo menos en Chile está muy centralizada ¿cachai? somos todos de Santiago somos todos de Providencia o de Ñuñoa así como más como más entonces siento que o sea imagínate el valor de tener no sé yo pienso escritores de regiones que yo admiro el Cristian Gaze que lo encuentro en un seco que tiene este cuento maravilloso que se llama ver un dios morir que es ya la cagada como que qué bacán poder como traerse a esa gente ¿cachai? conversar con esa gente entonces claro como esto que pasa nos cierra algunas puertas pero también abre otras ¿cachai? sí como que no puedo escribir estoy como preocupada yo pasé de la cara ¿de quién? la cara se pone a reír igual te voy a hacer la pregunta que tenemos para las personas que estamos invitando a este ciclo la pregunta es claro y tú ¿qué harías si el virus muta y se vuelve mala persona? o sea yo creo que el virus ya es una pésima persona pero si se vuelve una peor persona nivel mañalich ponte o peor la verdadera maldad tú también me pasa que como que yo tengo unos sentimientos medio encontrados creo que de alguna manera puede sonar muy terrible pero yo siento que de alguna manera nos tenía que pasar esto porque como la rapidez con los que nos estábamos consumiendo el mundo y acabando con la biodiversidad y haciendo bolsa todo un poco no nos la íbamos a llevar peladas ¿cachai? o sea mientras más hagamos mierda el planeta más virus zoonóticos nos vamos a agarrar porque no hay una barrera ahí antes estaba el bosque haciendo barrera ahora no hay nada hay un mercado donde le cortáis la cabeza al animal y todo se mezcla ¿cachai? entonces creo que un poco esto como que nos tenía que pasar espero que podamos sacar la mejor lección de lo que se venga no sé si vamos a aprender algo ojalá que aprendamos algo si el virus es buena persona es mala persona yo creo que nosotros somos unas pésimas personas porque como que el y quizás no tiene tanto que ver con que seamos malas personas sino con el estado salud mental que tenemos los chilenos porque nuestra salud mental es un lujo no un derecho en el fondo tenés que tener aunque tengáis ISAPRE que ya es un lujo tenés que tener las lucas para ir al psicólogo porque no te van a pagar más de no sé cuatro o ocho sesiones yo siento que hay un nivel de violencia en la calle pero espantoso sin ir más lejos hace tres semanas cuando todavía no había que usar mascarillas ni nada tuve un encontrón en la calle con un tipo que como que me increpó por no llevar mascarillas súper violento que me decía que estaba contagiando todo el mundo que los iba a matar yo estaba como a cuatro metros él se acercó a mí como a increparme una cosa muy rara lógico no y me dio mucha rabia porque además me increpó a mí y a otra mujer que estábamos en la farmacia los hombres no les dijo nada porque obvio que los hombres le iban a pegar un combo entonces siento que también fue súper aprovechador y entonces siento también que hay como una especie de que también tiene que ver porque venimos del estallido ¿no es cierto? o sea ya veníamos estresados veníamos muy estresados con un gobierno muy poco capaz de hacerse cargo de esta crisis y entramos a esta weá que es como la peor crisis no solo sanitaria sino también económica yo diría de los últimos 100 años y que terminó de desnudar todo lo que estábamos reclamando claro porque vino a evidenciar una serie de cosas o sea que no todo el mundo tiene el seguro de cesantía yo no tengo seguro de cesantía por ejemplo yo soy independiente no tengo seguro de cesantía me vi las dos primeras semanas de verdad sin trabajo porque se me cayó todo y dije ¿qué voy a hacer? me demoré casi un mes en rearmarme y migrar los talleres digitales porque hay reticencia a la gente o sea no es tan fácil tenido un 30% de tu fuerza laboral que trabaja o en negro o freelancea que no están sujetos ni en posiciones ni a salud o sea tenemos pero el desastre encuentro que esta cuestión que hicieron con esta ley como lo de la institución de trabajo como que sacar ahí tu seguro de cesantía y después la empresa repartiéndose la utilidad o sea en verdad para mí este país está como que se volvió loco ¿cachai? sí es desastroso es como un barco que se hunde y yo lo que encuentro más heavy es que tampoco hay ninguna no hay ni una mística como de sociedad o de que vamos todos juntos para el mismo lado o que como de de bien común yo siento que eso no existe y ni siquiera no es que no exista en la realidad es que ni siquiera existe a nivel de discurso cuando tú escuchas y amaña y le dicen guapiñera que lo único que hacen es competir lo único que le importa es como decir que van a la guerra que el enemigo que no sé qué que no hay ni una yo por ejemplo escuchaba hace una semana atrás el discurso de la reina en Inglaterra y decía como qué distinto cómo se expresa esta mujer claro ella tiene una visión a largo plazo ya siendo reina 90 años no en verdad como 70 años porque subió el trono como a los 25 pero bueno tú ya siendo reina 75 años y obviamente es una visión mucho más a largo plazo que la que tiene piñera en sus 4 años de gobierno pero yo decía qué distinto cómo esta mujer se expresa como los valores que trata de transmitir cuando ella te dice ojalá que en el futuro miremos de vuelta como a esta época y pensemos que lo hayamos hecho bien hay un sentimiento de como estamos todos juntos en esto remando para el mismo lado y nos vamos a tratar de salvar todos porque somos un país y nos queremos y queremos lo mejor para nuestra gente esa hueá no está en el discurso de Piñera no está en el discurso de Mañanich no está en el discurso de ninguno de estos hueones porque no les interesa y les damos lo mismo y esa es la verdad están tratando de cuidar su imagen una imagen que ya no está por el suelo están tratando de rescatar cuando Piñera dice como que la semana pasada salió en el diario que dice yo espero que se acuerden que este presidente estuvo en las dos crisis más grandes y es como loco primero soluciona la crisis y después preocúpate tu imagen y tu imagen ya está hecha mierda porque todos piensan que eres un payaso tu legado ya no existe es que el legado es el del peor gobierno de la historia al final déjate de preocuparte en esa hueá porque para poder acordarnos de tu rol en la crisis lo primero que tenemos que hacer es superar la crisis es como el hueón que te dice no, no saquen la plata de la jubilación de la FP porque cuando jubile le va a faltar y es como que loco primero tengo que llegar a jubilar si tienes esa plata me muero mañana de hambre es que yo creo que además tenemos desgraciadamente una elite que está absolutamente desconectada del país ¿cachai? total que no sale a la calle no toma micro no va al transporte o sea cuando la ministra Gloria Hood dice como ay es que no sabía que si el metro lo cerramos a la noche de la noche paralizamos la ciudad me estáis hueviando pensé que todo el mundo tenía chofer como tú es como pero y eso pasa porque nuestras políticas públicas las diseñan pendejos que probablemente sorry sorry que esas no son pendejos pero probablemente son niños de colegios del barrio alto que estudiaron en universidades del barrio alto y que para ir a trabajar se suben a su Mercedes Benz se toman la autopista se estacionan en un estacionamiento privado y ahí llegan a San Jatan o a la oficina donde estén y después se devuelven o sea no salen a la calle no hablan con el guón de la esquina no hacen las compras no van al kiosco nada o sea me acuerdo cuando el Rumpi le preguntó a Alamán como cuando era la última vez que salió a la Alameda y el tipo no le pudo responder en verdad que vergüenza hoy día por ejemplo escuché a un parlamentario que no sé quién habrá sido porque como no estoy con cable solamente lo escucho y la forma de hacer prensa o de hacer noticias en Chile está todo basado en lo que tú estás viendo o sea no hay una forma de transmitir la imagen para aquella que esté escuchando en radio o online entonces el gallo decía señor Mañalitz nosotros lo que necesitamos no es que usted siga gestionando la pandemia necesitamos que nos cuide entonces es como déjate de contarme cuáles son los números y lo que estás haciendo para poner administrado esos números transmíteme que voy a estar bien además que los números ni siquiera cuadran ¿cachai? o sea los cuadran ni siquiera pueden organizar un número ¿cachai? y el informe sabíamos que no podían con el mejor senso de la historia es que lo que pasa es que no podían organizar los números como son tan tecnócratas piensan que mientras más datos y más números tengan lo que están entregando mejor pero es como que loco esta hueá no me sirve de nada ¿cachai? yo necesito saber otras cosas yo necesito saber otras cosas que tengan que ver con el factor humano ¿cachai? es como que ¿qué me sirve que me digas que el 40% de la población más vulnerable va a acceder a un bono? hoy lo conversábamos con la Levine cuando hay gente que está sin ingreso por la pandemia y que no pertenece a ese 40% pero igual pasa hambre ¿cachai? pero igual tiene necesidades ¿o cómo le explicáis tú a no sé a la cajera al jumbo que le echaron y después Horst Polman se repartió no sé cuántos millones en utilidades ¿cachai? o sea ¿qué es esa ¿qué es esa? horrible ¿cachai? que te suspende el contrato de trabajo te dice que vayas a la FC a pagarte tu sueldo con tus ahorros y después te dice no te alcanzó con la plata que tiene ahí en la FC yo te hago un préstamo para que te pagues tu sueldo no es que lo encuentro pero ¿cachai? que nunca pierden y yo creo que desgraciadamente ayer veía un meme que decía como estallido social cargando yo creo que eso va a pasar después de la pandemia ¿cachai? y ahora están mejor preparados es que además la gestión del gobierno ha sido pésima gobiernan para ellos mirándose el ombligo los empresarios van escapándose con los tarros las pymes están hasta el pico ¿cachai? o sea como las pymes están así reventadas y los grandes empresarios echados para atrás porque se aprovechan de una legislación que fue bastante laxaca ¿cachai? entonces yo creo que de verdad este país va a explotar después de esto ¿de verdad que va a explotar? este fue el análisis de la realidad con Carolina Brown si el mundo es mala persona el país explota ¿sí? bueno yo hablaba el otro día con un amigo que no voy a reservar el nombre porque le gusta su privacidad pero él trabaja en la ONU y un gallo bien capo y él me decía como yo siento que esto nos va a tirar para adelante mucho pero después de esta crisis van a venir 100 años de caos y yo pensaba decía chucha que quiere vivir 100 años de caos sorry me río porque no tengo otra claro no queda otra salud por eso salud por eso oye antes de cerrar el programa ¿en qué estaba Carolina Brown? ¿en qué estaba antes de las incontables crisis después de Rudas? después de Rudas yo hice algo muy imbécil que fue escribir dos novelas en el mismo año entonces una la venía trabajando de antes tenía un poco que ver con mi historia familiar y trabajé esa y después escribí mi primera novela juvenil por suerte las entregué los dos justo antes de la pandemia la última la entregué el 15 de marzo y menos mal porque esto como que me como que me cuando pasó el estallido social yo estuve sin escribir un mes porque estaba como para adentro y ahora me ha pasado algo parecido como que ahora de a poco siento que tengo ganas de escribir pero al principio estuve muy entonces estoy dedicada a hacer taller estoy con tres talleres que por suerte porque creo que el contacto humano me ha hecho muy bien y leyendo muchísimo también viendo películas haciendo mucha yoga para mantenerme cuerda y ahora con mi rodillo aguanta el rodillo aguanta el rodillo así que en eso estoy oye la la Ingrid Guzmán nos pregunta ay me encanta ella nos pregunta si vienen si vendrán alguna parte del primer libro tu primer libro en el agua o si lo puede conseguir en algún sitio esa reedición mira dile a Ingrid que yo le voy a yo tengo una copia y se la voy a pasar a dejar en algún momento cuando pase esto que me escriba porque yo tengo copias de en el agua me quedan y le regalo una con mucho amor oh que maravilla y tú querías acercando a la gente o acercando los libros a la gente cumpliéndonos fuegas literal hay que acercar los libros a la gente no hay nada más maravilloso que un libro como un libro que te guste y que lo pases bien como esa sensación cuando está ahí adentro un libro y ese libro te gusta y te agarra y te yo creo que por eso soy adicta a la ficción encuentro que no hay nada mejor que perderse en un personaje y olvidarse de todo lo demás y recorrer como seguirlo en sus periplos creo que maravilloso bacán oye recomiéndanos un libro a propósito y dónde lo pueden encontrar pero uno elige uno y elige uno cada uno uno cada uno oh 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 ya sí y elige una librería favorita dónde encontrarlo ay es que tengo varias librerías favoritas no tengo solo una y además que sabéis lo que me pasa que no todos los libros están en todas las librerías entonces uno empieza como a ya pero ¿de qué género? ¿te puedo recomendar uno de cada género? uno cada uno uno cada uno ya recomiendo tres libros un libro para el leal un libro para mí y un libro para el lepino eso ay que heavy ya la lepino es la más fácil porque yo creo que se parece a mí léete una educación de la que aprendí a la lepino es que yo le hice una reseña hace poco sí no y es que ese libro tú eres como la cuarta persona que me dice que le da una educación así que yo creo que me está esperando es que es un libro muy lindo porque es de una es la biografía de una mujer que debe tener como 35 años y ella es hija de mormones como muy fanáticos ¿cachai? donde su papá piensa que la educación pública y la salud y el gobierno están coludidos con satán a ese nivel ¿cachai? y es la historia de vida de ella desde ser una pendeja que con jueza sabe leer y que no la mandan al colegio hasta que se saca un doctorado en Cambridge en literatura ¿cachai? y está narrado de una manera bellísima y es también una historia de yo creo que como a veces convertirte en uno mismo te aleja de las personas que quieres como es dulce y agrace ese libro me gustó mucho como muy bacán ya y ahora palugo bacán procesando procesando estoy mirando no estoy mirando mi repisa con libros como para buscar inspiración porque yo sé que al Hugo Hugo ¿te leíste Melanie una novela de zombies? no ya léetelo muy en español yo me la estoy leyendo en inglés porque es lo que había pero en español yo sé que salió por Planeta bacán la voy a buscar Melanie una novela de zombies y es es una mirada como bastante novedosa a los zombies bacán es tierna pero terrible tiene acción es rápido leer no a mí me gustó ese libro me lo estoy terminando me gustó Caleta voy a tomar nota y para el Dano el Dano el más difícil porque yo creo que es el que conozco menos a ver el diccionario el diccionario hace falta una enciclopedia la enciclopedia ilustrada Larousse y ahí el Dano lo va a recomendar mi libro favorito pero no sé si te va a gustar ya no importa ya se llama Middlesex 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 ya y es de un autor griego americano o sea americano pero de ascendencia griega que se llama Jeffrey Eugenides y es un libro muy bonito que narra la historia está narrado en primera persona por un personaje que es intersex o sea los dos sexos y es la historia de ella y de su familia y viene cruzada con la historia de Detroit y de como Detroit o sea se supone que su abuelo llega a Detroit cuando Detroit es como esta ciudad donde se arman los autos en Estados Unidos y todos tienen un buen trabajo y todo y ella ya crece en el Detroit que está hecho mierda ¿cachai? el Detroit que está quebrado con estas manifestaciones donde pasan estas cosas terribles y los policías balean a los afroamericanos está como cruzar la historia de su familia y de ella y de quién es ella porque ella al final también está preguntándose como quién es o sea hasta tiene los dos sexos ¿cachai? no tiene idea quién es ¿cachai? quién es ella como hija de migrantes quién es ella como en su identidad sexual y está cruzada como con esta historia y está muy bien escrita como bueno Eugenie yo creo que es de mis escritores favoritos es el que escribió Las vírgenes suicidas no sé si vieron esa película la hizo la sociedad popular yo nunca me voy a olvidar la primera vez que leí Las vírgenes suicidas que era una cuestión increíble hay una escena donde uno de los niños llega son como varios niños que están enamorados de estas hermanas que son rubias y súper como angelicales que tienen estos papás diabólicos que las tienen encerradas y todo y hay una escena donde van como a la casa de las hermanas y uno de los niños entra al baño y en el baño encuentra un tampax ¿cachai? un tampax usado y Eugenides describe ese objeto como que para el niño ese objeto es como todo el misterio como es muy heavy porque está describiendo un pedazo de basura asqueroso como un tampax usado todos sabemos que en la realidad un tampax usado rancio pero lo describe como que fuera un tesoro ¿cachai? porque porque tiene que ver como con el misterio de la feminidad que él desconoce ¿cachai? entonces él cuando hizo eso yo dije este tipo es un maestro ¿cachai? ¿cómo es esta wea? Ya, bacán Buena Librería librería para encontrarlo librería donde encontrarlo librería para encontrarlo yo compro harto en librerías pequeñas que me gustan primero que nada mi regalona la que leo Forestal y su alter ego digital Space Digital espacio Space Forestal es que tienen como en una se llama espacio forestal en Twitter y creo que en Instagram se llama Space Forestal porque no tenían espacio entonces los regalones de la que leo Forestal los regalones de la Catalonia también que tienen hartos títulos y están con despacho y ellos incluso están abriendo la librería previa cita la librería de las urbinas ahí en Providencia si es que tú llamas y reservas una cita pues siempre que tengas mascarilla obviamente y todo el pues eso es bueno porque también te permite ir a vitrinia y nuestro librero favorito cicletario de Providencia libros Chevengur también otro favorito porque reparten bicicleta o sea además carbono neutral y para los que están en las condes la librera Feliz que está ahí al lado del tabeli de las condes como frente a la Yolito ¿ya? ahí está la librera Feliz una mujer muy feliz que dejó todo abandonado en la vida para ser librera porque ella es ingeniera tenía otra pega y ella también está con su librería atendiendo la pueden encontrar ¿y para la gente que es de región ¿tienen despacho a regiones? creo que sí Truman también está con despacho a regiones bacán super excelente maravilloso estupendas estupendas recomendaciones de Carolina Brown tengo más agradecemos podría estar recomendando hasta el año mil podemos hacer un episodio especial de recomendaciones ¿y tú qué recomendarías? ¿y tú qué recomendarías? pero al menos el programa y tú querías de hoy lo vamos a dejar hasta aquí agradeciendo de todo corazón a Caro Brown que haya aceptado nuestra invitación muchas gracias Caro como siempre es un enorme agrado estar contigo esperemos que la próxima vez podamos hacer esto en persona o sea Daniel Leal todavía prometió un pool party hace mucho tiempo con pelopincho con pelopincho y cervezas eso tenía que esperar hasta el verano ojalá que en el verano ya podamos hacer eso y cuando pero no tengamos verano ojalá que tengamos verano pero sabés que dentro de todo como que yo agradecí que esto pasara en otoño y no en primavera porque en otoño como que uno se empieza a guardar como que en primavera uno quiere salir mao ¿no? es como una sensación psicológica o sea claro para el tema emocional puede ser pero para el tema práctico me parece que el frío es peor el frío es peor hemos tenido cueva porque nos ha hecho frío y yo creo que eso es lo que han mantenido las cifras más o menos como calentamiento global y casi bueno muchas gracias caro por acompañarnos el día de hoy gracias a todas las personas que nos siguieron en esta emisión de y tu querías en cuarentena a ver es que también a mis compañeros a mi compañera Alejandra Pinto y mi compañero Hugo Riquel me tienen palabras a despedir ¿se acuerdan? apruebo apruebo siempre apruebo cuando sea da lo mismo no fue en abril que está lo mismo que sea yo le quiero agradecer a Opinión Marciana por prometernos por esta experiencia y por aguantarnos que nos pasamos de la hora siempre la producción técnica a cargo de Pedro y Antena el dueño de Opinión Marciana nos saludamos de la misma forma el próximo martes a esta misma hora en este mismo canal Opinión Marciana en un nuevo episodio y tú querías en cuarentena será hasta entonces nos vemos cuídense quédense en casa y adiós chao chao Gracias por ver el video.